¿Qué ruido está haciendo este tema de las picadas? En principal el problema es que hay una ley nacional que establece... Bueno, venimos nosotros a aclarar esta situación en la sociedad. Yo soy el representante de la Fundación Alerta en el Camino, vengo con el doctor Martín Arauz también, que representa otra institución, un sindicato de ASIMP. Y nosotros estamos preocupados porque se ha tratado mal esta cuestión. La ley se la ha presentado como la despenalización o la legalización de las picadas. Y eso ha sido la forma que se le ha anunciado desde el primer momento, se ha hablado de la legalización de las picadas. En el contacto que tomé yo con los jóvenes que manejan las motos, que manejan los autos, nos damos con que ellos entendieron eso de alguna forma, algunos de estos chicos que están ahí. Fueron muy pocos los que saben, los que entienden que las picadas es un delito, que está contemplado en la ley penal, la 26.362, que inclusive es una ley que antecede a la ley de seguridad vial. La ley siguiente, la 63, es la ley justamente que organiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y nosotros nos hemos sorprendido con esto de cómo se ha anunciado y cómo se ha empezado a ver un auge que ha repercutido, ha llegado al barrio Lomas de Tafí. En Lomas de Tafí, donde yo vivo ahí, en Lomas de Tafí, en algún momento han empezado a llegar las motos y a empezar a hacer estas pruebas. No tan solo picadas, sino pruebas de destreza. Los chicos han tomado como alternativa aprender a levantar la moto y bueno, se exhiben de esa manera, ¿no? Bueno, este es el video que difundieron los propios vecinos. Sí, sí. Ahí practican el denominado juego de las wheelies. Claro, exactamente. Las levantan las motos en una rueda, a veces van acompañados, se balancean con el acompañante y van de alguna forma mostrando la destreza, la forma que tienen los jóvenes hoy de llamar un poco la atención. Esto es una situación que está atendida en Lomas de Tafí, con el personal policial. Pero no se puede poner un policía en cada avenida. Y obviamente que no, pero se tendría que ver la forma de controlar esto, hacer un plan integral de control de esta situación. Perdón, pero me hace ruido. Aclaremos un poco porque en la legislatura se aprobó, se trató un tema relacionado con la habilitación de las picadas. Claro, exactamente. La regularización, la regularización para practicar las picadas. Está bien, eso está bien. ¿Cómo se la anunció a la ley? ¿Cómo llegó a la sociedad? Llegó de la forma de la legalización de las picadas. Y no es así. No, no, las picadas, digamos, están totalmente prohibidas. Hay una ley nacional, por eso vengo con el doctor acá a explicar, que es una pena, que ya lo va a explicar el doctor, de tres años de prisión a la persona que efectuara, como estos jóvenes, actividades deportivas en la vía pública. Bien, van los jóvenes, ya sea en auto o en moto. Ustedes hacen referencia a Lomas de Tafí. Hacemos un recorrido, un anillo, la propia diagonal, porque una cosa es las avenidas internas que tiene Lomas de Tafí, otra cosa es la diagonal Raúl Echese, que ya en su momento hubo denuncias sobre el tema de las picadas. Tenemos la ruta 305, a partir de la zona conocida, perdón, así la conoce mucha gente, a partir de la zona de los muebles, de los hoteles de alojamiento, allí en la ruta 305, rumbo al Timbó. En el mismo Timbó, en la misma pista, en la ruta 157, a partir de García Fernández hasta Bellavista, decíamos, potreo de las tablas, en cercanías de la papelera, en la avenida Presidente Perón, en la Papa Francisco, o en las calles internas del Parque Nueve Julio, bueno, hoy con la modificación de la pista de ciclismo, y otras obras que se hicieron allí, ya no es un lugar de picada. Van los jóvenes, ya sea en auto y moto, y dicen, no, nosotros estamos habilitados, hay una ley. Lo que pasa es que eso se tiene que determinar en un lugar específico para que se realicen este tipo de eventos, por eso es la existencia de los picódromos, que eso se lo tiene, por ejemplo, en la provincia de Salta, o se lo tiene también en la provincia de Santiago del Este. Tucumán todavía no lo tiene, ha sido elegido el municipio de Bellavista, perdón, de Famayá, pero todavía no lo tiene habilitado. Es que hasta que no tenga habilitado, o sea, esto no se puede realizar, menos en la vía pública, porque eso implica, digamos, un peligro constante para la gente que está transitando. Más en estas situaciones, o sea, como lo podemos ver nosotros en los videos que suben los vecinos, siempre hay también presencia de alcohol, y todas esas cosas, digamos, que influyen lentamente. Y además, habitualmente lo hacen de noche. Lo hacen de noche, exactamente. Sí, generalmente lo hacen hasta altas horas de la noche. Claro, entre las 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Hemos llegado a tener situaciones así hasta las 4 de la mañana. Es increíble, los jóvenes se ve que... A través de las redes sociales se autoconvocan o se convocan. Exactamente, y no son jóvenes del barrio, vienen de distintos lugares. Pero, Omar, esta es una situación... ¿Y apuestas de por medio también? Yo no sabría decirlo, pero estimo que sí, porque la verdad que tienen muchas ganas de hacer estas competencias, y se nota, digamos, uno los observa, que son más o menos los mismos los que participan. Generalmente lo que hacen es apuestas, digamos, donde consiste en el tema del llenado de tanques, con naftas, cuestiones por el estilo. Juegan por el combustible. Exactamente. Sí, sí, y está pasando también en otros lugares de la provincia, aparte de lo que nombraste, está pasando en el sur, en la cocha, en Concepción, está pasando en varias partes, inclusive nosotros estamos trabajando junto con el sindicato en ver la posibilidad de armar un conversatorio que va a ser esta semana, con todos los referentes de cada uno de esos lugares, para magnificar y tener claro cuál es la situación. Consideremos que la seguridad vial acá en Tucumán es deficitaria, es una cosa que hay que atender. Cierto es que las autoridades, tanto el doctor Noguera que nos recibió, el secretario de Transporte Nuevo de Seguridad Vial, el contador Vicente Nicastro, nos recibió también por esta problemática, están dando respuesta, pero es una situación muy compleja que requiere que las personas idóneas, que tengan conocimiento, ocupen los cargos claves para darle una reversión a esta situación. Que nosotros creemos, entendemos, obviamente viene del lado de la cultura, la conciencia vial del pueblo. Estos jóvenes no pueden subirse a esas motos, andar a la velocidad, alcoholizado y encima sin casco. Es una situación muy compleja, que inclusive anoche comentando con algunos policías, es una información que... Bueno, no la voy a difundir, porque la verdad que la tengo que corroborar. La alta cantidad de fallecimientos de policías, no te comenté Martina, de policías que hubo el año pasado, en situaciones de tránsito, y ya que en el momento que tenga, disponga de fehacientemente la información, te la voy a acercar y te voy a comentar. Pero el fallecimiento de policías, ¿por qué? Y la mayoría en situaciones de traslado, porque se mueven los policías de un lado al otro, trabajan en horarios muy extendidos, y a veces, yo estoy considerando esto, porque esto me enteré ayer. ¿Controlando este tipo de actividades, dice usted? También controlando, pero muchos han muerto en tránsito, moviéndose de un lado hacia el otro, de sus trabajos, de sus casas, y otros han fallecido, obviamente, en la persecución de esta situación. Entonces, es una situación compleja que le pedimos a los políticos, a los candidatos que se presentan y anuncian leyes con la intención de movilizar y aglutinar a las personas, y también darle solución, porque no vamos a considerar que lo hacen mal, pero sí nos parece que tienen que ser claros en el mensaje, porque acá nunca, jamás, se legalizó las picadas. Esto es una situación en la ley nacional, que son tres años de prisión, más el doble del tiempo de la inhabilitación para poder conducir, y esto lo tiene que saber la sociedad. Le pedimos que a los padres responsables de sus hijos, les digan que esto es un delito penal, que le puede traer una situación judicial, donde van a tener que presentarse con un abogado, donde van a tener que resolver algo con la justicia. Usted decía recién que iban a tener una comunicación con distintos referentes del territorio provincial, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, pueden llamar a mi teléfono, o pueden buscarnos por las redes sociales, Claudio Artaza, estoy incursionando TikTok, Martín, ya te voy a mostrar, así te reí un rato. Y Claudio Artaza me busca en las redes sociales, ya sea en TikTok o en Facebook, y también pueden llamar a mi número de teléfono, que seguramente lo podemos repetir en el aire, pero no sé si se van a acordar. 3, 8, 1, 4... Sí, despacio para que Gastón ahí tome nota. A ver. 3, 8, 1, 4, 59, 58, 18.